No son pocas las razones por las que a muchos estados les interesa que ciertas drogas sean ilegales pero yo creo que hay una en especial que está por encima del resto. Seguro que tú tienes muchas ideas o algunos de vosotros tenéis ideas que a mí no se me ocurren ahora o que se me olvidan mencionar ahora y que puedes mencionar en los comentarios si quieres. Para mí cosas que quizás sean secundarias o no el factor principal son cosas como por ejemplo que ciertas drogas como el LSD y otros psicodélicos en vez de anular a la gente muchas veces como hace el alcohol que no es una droga que te espabilen ni te ofrezca perspectivas interesantes así normalmente sino que más bien te atonta un poco y el hecho de que el estado haya introducido la heroína por ejemplo en sitios como Vigo o sitios como Euskadi y sitios donde en la transición y en los 80 así había potencial caldo de cultivo para movimientos contestatarios el hecho de que hayan introducido la heroína y no el LSD por ejemplo porque la heroína no suele abrirte la mente y hacerte cuestionarte cosas. Yo no creo que interese a los estados y a las multinacionales y al status quo en general el que la gente consuma drogas que le hace cuestionarse cosas porque un pueblo que no se cuestiona cosas y que piensa que las cosas son así y que las cosas son así pues es un pueblo mucho más manejable que un pueblo que dice hostia yo que siempre había visto todo tan así y tan claro y por muchas vueltas que le daba yo seguía viéndolo así y sin embargo mira hay otra forma de ver las cosas igual no todo es como parece o como a mí me parece ese pueblo no es tan manejable entonces por un lado yo creo que no interesa nada que se consuman esas drogas y interesa mucho que se demonicen como está demonizado el LSD cuando es una sustancia que es físicamente inocua cuando es una sustancia que normalmente no genera problemas mentales que a quien le da algún problema es una cosa muy pasajera y que el hecho de que alguien se quede pillado es una cosa muy marginal que yo habiendo vivido años rodeado de gente que tomaba LSD y he conocido a cientos de personas que ha tomado que ha tomado LSD y no he conocido ni a una que se haya quedado pillada como cuenta gente que no lo niego pero que muy poco tiene que ser el porcentaje como para que yo en mi vida me haya topado con alguien que se haya quedado pillado por tomar LSD entonces en realidad es un riesgo minúsculo en comparación con los riesgos que suponen el consumo de alcohol o el consumo de tabaco que son dos drogas las dos drogas que más gente matan y que matan más gente que todo el resto de drogas juntas hay quien dice que eso es un comentario un poco tendencioso porque son como son las dos drogas legales aparte de todos los medicamentos y del café y tal pero las dos drogas recreativas legales llamémosle pues que por eso son más consumidas y que por eso causan más muertes sin embargo si las dos drogas legales más consumidas fueran el cannabis y el LSD no se me ocurren a mi ahora otras pero hay muchas porque el LSD consumido con frecuencia así que te puede dar problemas pero el cannabis y el LSD desde luego no producirían muertes de por sí no producirían adicción de por sí hay gente que tiene una personalidad adictiva de la hostia y se hace adicta hasta al cannabis y se hace adicta al sexo y se hace adicta a los videojuegos y se hace adicta a un montón de cosas pero bueno los videojuegos se puede decir que sí que son adictivos pero el LSD desde luego no y el cannabis en sí yo creo que no hay gente que tiene hábito de fumar cannabis y le puede costar a veces dejar el hábito como te cuesta dejar el hábito de cualquier cosa pero gente adicta al cannabis yo muy poco conozco y en cualquier caso una persona adicta al cannabis no corre los riesgos para su salud que corre si fuma tabaco o bebe alcohol bueno entonces por un lado yo veo eso que no es lo que comentaba que fuera de lo más importante por otro lado está otra cosa que tampoco creo que sea la más importante pero que también se podría indicar que es que las fuerzas de seguridad del estado están implicadas muchísimas veces en cuestiones de tráfico de drogas de contrabando de eso de narcotráfico y que están metidas hasta aquí altos mandos y bajos mandos y la de Dios o sea tanto en España como en Inglaterra yo en Inglaterra lo vi pero así pum en mis narices gente que se libraba de marrones de la hostia porque la policía le incautaba lo que tenía y o los dejaba alargarse o los juzgaban por un esto cuando tenían esto y la policía cogía todo eso que habían pillado y lo ponían en circulación otra vez con marcas que indican a otros policías que si pillan a alguien dicen ah no, este es uno de los nuestros y se lo devuelven esto es así, esto no me lo estoy inventando y en España vamos, o sea cada no mucho salen casos de policías, guardias civiles y altos cargos de las fuerzas de seguridad involucrados en cuestiones de tráfico de drogas y por cada uno que sale a la luz tiene que haber otros cientos que no salen a la luz porque quien se encarga de sacar eso a la luz quien es entonces yo creo que eso también es una cuestión secundaria a mi me parece que quizás la cuestión principal es que el tener legalizadas ciertas drogas te permite reprimir de forma selectiva a los colectivos o personas que quieras me explico si el cannabis es ilegal por ejemplo es tanto ilegal para ricos como para pobres pero donde tú haces una redada no es en un barrio rico haces una redada en un barrio pobre cuando tú quieres perseguir y reprimir a un colectivo pero no persigues y reprimes a la gente rica que defiende sus intereses de ricos o a la gente facha que defiende sus intereses de facha y perdón por usar la palabra facha que ahora hasta a los fachas les molesta que le llaman fachas y dicen solo por ser facha yo te llaman facha pues mira si no te gusta que te lo llaman no lo seas que facha no es solo fascista facha es también capitalista pero bueno ahora no me vengáis a dar la puta brasa con lo bonito que es el capitalismo porque os voy a mandar la puta mierda una vez más que tendrán que poner a dar clases de política y de economía y de historia en los comentarios cuando algunos vienen con semejantes paletadas pues es cansino y así como a veces me mato a responder ciertos comentarios a veces digo mira tío tú no me vienes a hacer propaganda clasista y propaganda aporófoba y propaganda capitalista en mis comentarios te vas a la puta mierda y te voy a borrar el comentario es posible muchos no te los borro cuando no os enrolláis la puta hostia cuando podáis responder brevemente cuando no me venís con un puto cinismo de mierda de persona rica o persona que simplemente son completo gilipollas borrego que se traga lo que le cuentan y que tu lucha que conseguirás ser rico y si eres pobre es porque no has luchado lo suficiente no has trabajado lo suficiente esfuérzate, esfuérzate pues yo con Pailanes así tampoco tampoco me apetece debatir mucho pero bueno, eso que por cierto para mí es más facha facha abarca muchas cosas y para mí alguien que defiende la explotación de la gente pobre y que defiende el derecho de un Amancio Ortega a enriquecerse a base de esclavizar a gente y decir es el libre mercado es lo que es la libertad yo te compro tú me vendes es un intercambio eso que dicen algunos yo soy liberal yo soy liberal entonces explota ser libre para explotar que esto es libre mercado es libre mercado como lleva la palabra libre es bueno porque la libertad es buena ¿verdad? bueno, pues nada que yo creo que el tener ese mecanismo de como esto es ilegal lo puedo reprimir no implica que yo vaya a reprimir todo el que pueda ser reprimido porque esto sea ilegal sino que tenemos aquí este colectivo de gente pues que es contestataria que es problemática para el estado y entonces vamos a ir con la ley en la mano a hacer registros a cachar a gente a hacer controles a meterle puros a esa gente a veces no te pueden meter un puro por tu ideología porque depende de cómo te expreses no es ilegal opinar o pensar que también hay que tener un cuidadito que no veas porque cada vez es más ilegal opinar o pensar como no te pueden meter siempre un puro por eso pues te pueden meter un puro por lo otro si saben que esa persona o ese colectivo pues es gente que consume drogas como consume todo puto kiski que el cannabis no es una cosa de gente marginal ni nada parecido pero si les interesa pueden reprimir a esa persona si les interesa pueden registrar la casa de esa persona si les interesa pueden parar y cachar a esa persona y si les interesa pueden hacer un registro en un lugar determinado donde se reúnen determinado tipo de personas y en el cual es probable que haya drogas no porque sea un colectivo de gente que se dedica a drogarse ni a promover el consumo de drogas ni hostias sino porque es gente de determinada ideología que consume drogas igual que hay gente de otra ideología totalmente opuesta que también consume drogas pero como he dicho no van ni a barrios ricos ni a barrios de gente derechosa y gente facha y gente capitalista no van allí a hacer registros y a cachar a gente y entonces le sirve como herramienta para reprimir de forma selectiva yo creo que ese es quizás uno de los principales motivos por los que son ilegalizadas ciertas drogas y y nada más que ahora no me vengáis llorando con me has decepcionado Andrés Solo como como has hablado contra el capitalismo yo que pensaba que que eres hermano de Amarcio Ortega a ver a veces me vengan en los comentarios diciendo me has decepcionado con cosas que dices pero vamos a ver tú ves mis vídeos desde hace no sé cuánto tiempo estas gilipollas que te decepciono a día de hoy porque descubres que no soy un capitalista que estoy en contra del fascismo que estoy en contra del machismo y que estoy en contra de ciertas cosas que a mí bueno eso como en el vídeo del porno que que venga gente sorprendida de caray Andrés Solo ¿cómo puedes estar tú en contra de algo así? pues mira tío a ver ¿qué te esperas? cuando yo hago parodias del machismo y cuando yo hago parodias del fascismo y cuando yo hago parodias del capitalismo yo no sé qué carajo entendéis algunos y para los que no han visto mi vídeo sobre el porno le aclaro que yo no tengo nada en contra del porno y que yo estoy simplemente en contra de cierto tipo de porno un porno misógino violento con las mujeres que cosifica a las mujeres que las golpea y las viola y las atraganta con la boya y las somete eso es en contra de lo que estoy ya no solo por las actrices que las actrices al menos muchas de ellas pues se someten a ese tipo de trato pues porque le pagan y le compensa pero independientemente de eso eso está promoviendo la misoginia y eso está haciendo que muchas mujeres se tengan que comer un trato bastante vejatorio cuando tienen relaciones sexuales con tíos y eso es en contra de lo que estoy parece que en los vídeos absurdos os ponéis a analizar ahí la profundidad de lo que dices en el fondo esto tiene tiene un significado oculto que yo digo estáis flipando estáis aquí diciendo una cosa que no tiene pie de cabeza estáis ahí buscando las vueltas y luego en vídeos que a mí me parece claro que estoy criticando determinadas cosas ahí a veces les parece absurdo algunos o a veces entienden todo lo contrario de lo que estoy diciendo a veces yo no sé qué carajo pero vamos o sea yo creo que poco claro no soy nada ya me estoy yendo por las ramas una vez más y que un saludo y que perdón por la mala hostia perdón por la mala hostia como que perdón por la mala hostia hombre como si no tuviera yo derecho a estar de mala hostia que lo pone en la constitución tiene usted derecho a tener mala hostia artículo 15.4.98 ah no eso es 15 de abril del 98 ah no